Amigos de Gochos TV, nosotros nos trasladamos hasta la Rotaria, donde tradicionalmente se venden adornos navideños. A mi lado se encuentra Cora Ramírez, quien es la persona que tiene más tiempo trabajando en estos puestos. Señora Cora, ¿cuánto tiempo tiene trabajando acá? Tengo 45 años trabajando en estos puestos. Los otros que estaban trabajando aquí, ya se los llevó mi Dios para el cielo y yo fui la más viejita por monumentos aquí. Hay gente que tiene 20 años, hay gente que tiene 30 años, pero la más viejita que estaba aquí soy yo, tengo 45 años. ¿Cómo han estado las ventas este año? Este año ha estado las ventas un poquito pesaditas porque la gente no tiene pesos, están buscando los pesitos, pero sí se lleva para la harina pan. Es malo decir que uno no lleva, sea como sea, la gente viene mucho para acá y compra una ovejita, compra una gallinita, compra algo, pero uno lleva siempre una harina pan para la casa. Solamente eso, para los regalos no se echa, para la ropita de los niños tampoco se echa. ¿Usted misma elabora los adornos, los pesebres, las ovejitas, las casitas? Ajá, para ver por acá, son muy lindas. Yo hago estas casitas, casitas de cartón, hago casitas de cartón, hago palomares, mire estos palomares también los hago, a dos mil pesitos. La casita de esta cara, la casita sale a 500, la hago con mis manitas, la hago con mi mamita, con las manitas mías y con mi mamita. Mi mamita era la que trabaja aquí, ella me dio el puestico a mí. Mi mamita tiene 85 años y ella es la que hace estas casitas de cartón. Me las pinta y me las, ella me las pinta para yo venderla, para yo ayudar a mi mamita. Muy linda, se utiliza material reciclable para poder realizar estos adornos. Cartón, mi mamita lo hace con cartoncito, ella busca cartón en la calle y ella lo hace, con cartoncito, o sea, cartón de caja. ¿Qué representa para usted el poder trabajar aquí, el poder llevar el pan a su familia, por medio de la elaboración de adornos navideños, que son una tradición hermosa, que representan la unión de la familia? Porque es muy bonito, a mí me gusta mucho esto, hacer las cositas de cartón, venderle a la gente, que la gente se vaya contenta con todas estas cositas de cartón. Fueron declaraciones de Cora Ramírez, quien tiene más de 30 años vendiendo adornos navideños en la avenida Rotaria. Con esta información regresamos a los estudios de Gochos TV. ¡Suscríbete al canal!